Bueno, pero ahora voy a presentar a los segundos invitados de esta noche, que eran unos tipos realmente magníficos. Un grupazo que triunfaba totalmente en las matinales que organizaba Rivas Castro en Barcelona. Esta gente barría literalmente y no tengo segundas intenciones porque estoy hablando de los Sires. Si yo tuviera una escoba, 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 cuántas cosas barría. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barría. No, 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 no. Soy muy feo y desenticar por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno de feos. No les quitan la chica y tienen mucha pisa, nadie sabe que tienen una experiencia para las conquistas que se mueran. No les quitan la chica y tienen mucha pisa. No les quitan la chica y tienen mucha pisa. No les quitan la chica y tienen mucha pisa. No les quitan la chica y tienen mucha pisa. No les quitan la chica y tienen mucha pisa. No les quitan la chica. No les quitan la chica. Mákaza, no me stablo. No. No. No te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Tú, que me fijís en comprensión y espero que comprendanos que esto no fue una ilusión Pesaba un grosero, pues a los pelos y me negan tu corazón Pesaba un grosero, pues a los pelos y me negan tu corazón Gracias por ver el video.